La vi y me duele. Soy cubana, me duele. Sé que muchos han quedado en el camino por la defensa de los derechos humanos y que nosotros tenemos que seguir eso y es Vilaplana a través de la película lo que le rinde es un tributo a todas aquellas personas que murieron y aún se mantienen en cárceles por la defensa de los derechos humanos. Gracias a Vila por acordarse de aquello y por mantener viva esa llama para la democracia en Cuba. Sin duda. Y hay una realidad. Gracias al sacrificio de ellos, hoy la lucha tiene otra característica. Sigue el mismo régimen, pero ya el régimen no puede hacerle a los prisioneros políticos lo que le hicieron a ellos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos no había defensa ninguna. No existían los mecanismos que gracias a ellos, que fueron los pioneros de la lucha, hoy tenemos. Hoy el preso político que se sepa defender, se sepa mantener con firmeza, con coraje, con dignidad en prisión y su familia le defienda adecuadamente y la organización a la que pertenece juegue el rol que debe jugar no tiene que pasar por esas situaciones. No es nada fácil tampoco la prisión, pero nada que ver con lo que pasaron ellos en los primeros tiempos. Por eso estamos en deuda con ellos. Karen, ¿qué te parece la película? No, sin palabras, porque de veras que es muy emotiva la película ver cómo esos hombres pasaron ese calvario y luego los testimonios del final de la película como tal, testificando eso y hablando todo ese calvario. sin lugar a dudas, en estos momentos, lo que ellos lograron y lo que acaba de decir José Daniel con respecto a ese significado, a esa valentía, a esa entrega y de que hoy en día las cosas hayan mejorado un team con respecto a todo eso, sin discusión alguno, lo que se merece todos esos hombres es esto, ¿no? Un aplauso. Mirayda, Mirayda, Mirayda va a decirnos algo de la película. A mí me pareció triste, indignante. Sabemos que los precios de hoy no pasan cosas como esas, pero sí aún cosas bastante fuertes. Hay algunos de aquí que estuvieron en prisión y lo saben bien. A mí me tocó bien de cerca. Y lo que más me duele aún, que es lo que verdaderamente me pone muy mal, es que todavía no hemos acabado con esos malditos espías. Esta película, muy excelente. A mí no me gusta la película, pero esta película es muy estupenda. Se basa en la vida real de muchos hombres que lucharon por la libertad de Cuba, que, bueno, en aquellos tiempos fueron discriminados, arbitrariamente los despojaron de sus bienes, inclusive en las familias, inclusive su integración física, su integración moral. Y a todas las personas que estamos aquí, nos gustó la película. Y, bueno, ya que eso va a salir una directa, les diremos a esos birros que actualmente están arbitrariamente tomando todas las medidas que vean esa película, que es muy importante. Y darle gracias a la niña de todos que estamos aquí, que está muy bella la película. Y padre y vida. Para mí, demasiado, muy emotiva, muy triste, vivir... No, para nada. No, pero es que hay lágrimas que no son de duro, son de rabia. De rabia y de impotencia, de ver todo lo que vivieron y lo que están viviendo todavía nuestros presos políticos, en esas condiciones inhumanas, degradantes, lo que sienten las madres, lo que sienten esos hijos, lo que sienten todas esas esposas. Y que sí, nos mantenemos plantados, así como se dice, nos mantenemos plantados y que viva nuestra Cuba, que la libertad, libertad, democracia, justicia, libertad y patria. Sí, bueno, es una película que recoge la realidad, porque la realidad que en aquellos tiempos, toda esa barbarie que se hacía, porque yo sí sé, yo sí sé, sin haber vivido esas cosas en aquellos tiempos, yo sí sé que son eso, todo lo que sucedió ahí, todo eso es testimonio, todo eso es verdad. Porque yo sufrí una prisión política, no con las cosas que se hacían en aquellos tiempos, pero sé que aún en estos tiempos ellos no lo pueden hacer por el costo que tiene para Cuba a nivel internacional y que ya las cosas no son igual que las... Siguen cometiendo abusos y crímenes bastante graves, pero esa sistematicidad que... Es decir, con que lo hacían en aquellos tiempos, ahora no pueden hacer. Muy buena para nosotros los cubanos, para que la sociedad cubana vea como el régimen desde el 59 hacia acá ha sido con el pueblo cubano, ha sido totalmente totalitario. Yo soy un preso político que de cierta forma, de cierta manera, he sufrido represiones y esas mismas palabras que dicen esos esbirros que estaban ahí en la película, esas mismas palabras así mismo se expresan con los presos hoy en la actualidad. Y es muy bueno que esa película la vea el pueblo, porque el pueblo ve y se desengaña más, porque hoy en la actualidad siguen las represiones con más moderación de... No es como así en la película, pero siguen las represiones brutales con golpizas, porque yo mismo he sufrido grandes golpizas de la dictadura. Me han quitado la ropa, me han filmado y... Y es así mismo, así mismo, es así mismo. Y seguiríamos luchando firmemente y patria y vida. ¡Patria y vida! 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 Déjame dar mi modesta opinión. ¿Qué no me voy a decir? Sí, en mi opinión, esta película es de gran importancia para todo el pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque nos enseña desde el primer momento que entró la mal llamada revolución, en su triunfo en el año 59, cómo violó y pudimos ver en este mismo firme estos presos, que los mismos guardias le decían pero ven acá, no odiaban ustedes el uniforme amarillo de Batista. Y ellos respondían claramente y decían sí, pero ahora estamos en contra del abuso que viene haciendo el comunismo. Vemos claramente que ellos mostraron valentía, mostraron firmeza ante los abusos, ante los acontecimientos. He sido un hombre que ha sufrido causas políticas tres veces. Estuve en el presidio político en el año 91, mi primera causa por motivos políticos. Yo fui acusado de propaganda enemiga y pude estar en una compañía en la prisión de Boniato donde el teniente coronel, director de la prisión en aquel momento, que se llamaba Israel Cova Duzú, unió a todos los presos que estábamos por motivos políticos en un solo destacamento. Esto tuvo que desbaratarlo automáticamente. Cuando nos unió, pudimos darnos cuenta de lo que es la fuerza de la unidad. Allí unidos pudimos, manteniendo de pie ante el dolor, ante las violaciones que se cometían y tuvieron que dispersarnos por diferentes partes de Cuba. A otros, algunos se lo llevaron para provincia por la fuerza que cogió esto dentro de la prisión. Hemos sido vejados, hemos sido, no como en aquel momento, hemos dicho mucho, la prisión, pero sí se sigue torturando, sí se sigue abusando de los presos políticos y comunes también. Son amarrados con chaquiras, con esposas en reja, golpeados criminalmente y lo sigue haciendo este régimen para buscar la manera de mantener callado a todo aquel que de una manera u otra arza su voz a favor de la causa justa noble de lo que es la libertad de Cuba. Hoy, muchos hermanos sufren prisión política, más de 100 presos políticos actualmente pasando hambre, necesidades, enfermos con esta pandemia que está golpeando el COVID-19 a las prisiones y todas estas cosas verdaderamente es triste. El hambre, algo terrible, la alimentación que se le da al preso y mayormente al preso político se le lleva con un rigor extremo. Las necesidades son terribles. Y por eso esta película lo más importante es que la población la vea tratar de llevarse a la población, que la población pueda darse cuenta de la verdad, de la veracidad de las cosas que suceden. Por eso es que hoy lo mejor que podemos decir todos es no más patria o muerte sino patria y vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!